La policía de Braintree, Massachusetts, arrestó al capitán de los New England Patriots, Jabril Peppers. Un altercado con una mujer este fin de semana. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue atendida por los servicios de emergencia después de que alguien llamara al 911 para reportar disturbios en un apartamento. El jugador enfrenta varios cargos por agresión, estrangulamiento y posesión de cocaína. Peppers no contará y no podrá contactar a la víctima hasta que concluya la investigación y tuvo que pagar una fianza de 2.500 dólares. Cabe mencionar que ayer lunes el jugador se declaró no culpable de todos los cargos frente a un juez.